Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de los sobrecitos de Fortnite de la colección de la temporada número 10, que ya hace mucho tiempo no encontramos en los kioscos de todo el país de Argentina pero que solamente puedes encontrar en alguna feria, en una feria de cartas, en algún local de cartas o en un distribuidor que todavía tenga colecciones anteriores así que vamos a ver cuáles eran las cartas más poderosas de esta colección, cuáles son las que nos pueden salir y si tenemos alguna de estas que haya salido en las remakes, en los sobrecitos mixtos de las primeras colecciones o si vamos a poder expandir las primeras colecciones que todavía nos faltan muchas cartas para completar todo esto trae a ustedes gracias a nuestros oficiantes de siempre nuestros oficiantes de esta ocasión es bizcochitos 9 de oro clásicos a veces me pregunto si se venderán bizcochitos 9 de oro ¿Fuera de Argentina? ¿De qué otro país? ¿Cómo se llaman en otro país? ¿Nine of Gold? ¿Se llaman Nine of Gold? ¿Nine of Golden? ¿Cómo se llaman? ¿Y qué sabor tendrán? ¿Tendrán el mismo sabor? No lo sabemos pero bueno, son perfectos para estas tardes de puros matecitos, de lecturas de mangas y recuerden que tendremos en esta semana varias reseñas de mangas varios unboxings, así que pégate al canal de RDS Cine que vamos a irnos, derechito al vicio a todos, toda la semana pero bueno, arranquemos con esta colección número 10 que como ustedes verán, el paquetito viene, el paquetito viene de un color blanco con líneas rojas ya teníamos algunas cartas metalizadas en esta colección de temporada número 10 siempre de la página de flashdondor.com.ar vamos a ver que va a salir una nueva colección dentro de poco vamos a ver qué personajes tenía qué personajes habrán salido porque la caja número 10 todavía no la abrimos hay varias cajas de las primeras colecciones que nos gustaría conseguir para poder abrirlas en el canal con varios sobrecitos que tienen comentanos cuáles son las cajas que te gustaría que abriéramos cuáles son las que faltan vamos a ver que en este sobrecito tenemos 5 cartulis la primera que nos encontramos es la carta de la brigata que tiene acá un fondito naranja un fondito naranja fluor con 810 puntos de ataque bastante bien así que iba a tener menos puntitos de ataque pero en la colección de ella tiene bastante puntaje el siguiente es la pistola pulsar 9000 una pulsar 9000 tipo puño tipo ninja con 860 puntos de ataque tiene un valor de 1.850.000 pavos y es la carta 1687 de la colección vamos por la siguiente que es el dispositivo de tormenta un dispositivo para saber para saber si llueve para saber si haces tortas fritas si haces matecitos ahí en la tarde con también 860 puntos de ataque ambos empatan por completo y es la carta número 1555 de esta colección vamos por la siguiente que este ya nos había salido es increíble pero este nos salió me acuerdo que nos había salido metalizada en los sobrecitos remixados es el rey flamingo y lo vemos a John City frazado de flamenco con 950 puntos de tecnología la carta 1649 de esta colección seguidote el pico robot grecker es un pico pero taladrador un taladrador de mano con 850 puntos de ataque con un fondo entre rejado ahí lugar naranja y es la carta 1582 de esta colección el primer sobrecito bastante sencillito pero bueno nos salió una brigada y tenemos a un rey flamingo vamos por el siguiente vamos a ver y si se habrán dado cuenta si tienen una mirada de genzuzu poderosa notarán que en el fondo tenemos algunos sobrecitos de los unboxings anteriores que estuvimos abriendo durante estas semanas te preguntarás que haces con esos sobrecitos y es exactamente lo que te preguntamos que haces vos con tus sobrecitos después de abrirlos los tirás los reciclas los pegas en tu carpeta los pegas en la pared o haces un fondillo disco un fondo disco con el color del laminado que vemos adentro de los sobres que haces comentanos porque nos interesa saber que podemos hacer con todos esos sobrecitos vacíos vamos a abrir el siguiente tenemos 5 cartas en este sobre la primera carta que nos encontramos es epa una pistola detonizador 9000 ya vemos que hay varios armamentos parecidos con 830 puntitos de ataque es la carta 1601 de la colección seguido del rifle ojo esto ya está más copado el pistón de vapor un rifle total que tiene 940 puntos de ataque tipo ninja es la carta número 1611 de esta colección bastante copado seguido de paleoluna paleoluna que es un es un velociraptor que se comió a una chica o es una chica que tiene el casco de velociraptor tipo tijera con 880 puntos de ataque tiene el valor de 1.650.000 puntos de pavos y es la carta 1635 de esta colección o por la siguiente que es el pico sparkle sight una guaranía brillante con 755 puntos de resistencia recuerden que a veces los puntajes varían y siempre podes jugar con el puntaje que más te conviene hay cartas que son de pura resistencia y hay cartas que son de pura tecnología vamos a ver que esta es la carta 1571 de la colección seguido de el ala delta carpa voladora una carpa totalmente roja una carpa para dormir mientras caes con estilo con 750 puntos de tecnología es la carta 1644 de esta colección y esta mano la verdad tuvimos un solo personaje y varias armas que algunas están interesantes y interesantes para seguir completando esta colección de la temporada número 10 vamos por el siguiente sobrecito a ver si a ver si nos sale algo genial a ver si nos sale algo fantástico si nos sale este personaje que creo que nos salió en uno de los sobres remixados me gustaría tener la edición del sobrecito original vamos a ver tenemos 5 cartas la primera que nos encontramos es la mochila remus calavera el perrito calavera se pone en tu espalda con 795 puntos de tecnología tipo tijera y el fondillo fluor naranjesco en la carta 1634 de esta colección y vale 1.200.000 pavitos seguido del graffiti graffiti nombre graffiti el graffiti de la copa de la copa de los campeones con 870 puntos de resistencia pura bastante bien tipo puño le gana al tipo tijereta es la carta 1685 seguido de la mochila criohops una mochila criogénica para poder guardar a tus conejitos o a tus mascotas como esas mochilas que sirven para que puedas llevar en el subte a tu perrito o a tu gatito es tipo palma con 700 puntos de tecnología en la carta 1652 de esta colección seguido por la mochila striped stalker tiene 780 puntos de tecnología es una mochila de tigre pero que viene con unas nunchakus como para que puedas conanchuquear con de todo a otros ninjas en la carta 1623 de esta colección tipo palma tiene un valor de 1.150.000 puntitos y la última la última de esta tanda la última de este sobrecito es el ed e e el e e o ed e es tipo tijeras un robot lavarropas un robot de combate total con 840 puntos de tecnología 700 de ataque y 660 de pura resistencia tiene un valor de 1.400.000 puntitos es la carta 1653 de esta colección la verdad entonces hasta ahora en la colección número 10 no nos encontramos con cartas metalizadas no nos encontramos con con cartas así alucinantes brillantes arcoiris pero 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 nos encontramos con personajes muy copados con muchos accesorios como este de conejitos criogénicos y en algún momento nos vamos a encontrar con la furra la furra llama la vamos a encontrar en alguna de estas colecciones anteriores así como conseguimos al flamingo y vamos a ver vamos a ver que tienen buenos puntajes la tanda de las cartas de la colección número 10 tienen buenos puntajes así que todavía podés jugar con ellos todavía podés hacer masitos con estos personajes para poder tener unos poderosos y completar tu colección comentanos cual colección anterior de los sobrecitos te gustaría que abriéramos comentanos que siempre vamos a estar ahí de cacería yendo por los poderes por las ferias por las ciudades por las distribuidoras y recuerden que siempre que nos preguntan de donde podés conseguir estas cartas donde podés comprarlas en que lugar las están vendiendo recuerden que nosotros somos cazadores si vamos a todas partes vamos a todos los kioscos vamos a todos los lugares donde hayan cartillas así que si en alguna llegamos a encontrar un mega un mega montón de cartas un mega montón de colecciones y nos dicen hey chicos acá vendemos de todo vamos a estar diciéndoles y compartiéndolos con ustedes somos el Red de Cine esperamos que esto te haya divertido hecho pasar el rato entretenido acompañado tu matecito con algunos bizcochitos y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre de placería yéndonos derechito al vicio muchas gracias por seguirnos siempre yéndonos yéndonos ¡Suscríbete al canal!